¡Hola cocineritos bellos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer esta rica sopa de codito que es con un ingrediente facilísimo y un pimientito por ahí. Va a quedar deliciosa esta receta. Yo soy Sandra Roldán y espero que te guste todo lo que subimos aquí. Subimos dulce y salado y muchos platillos mexicanos. Así que si a ti te gustan estas recetas, te recuerdo le des un like al video y te suscribas al canal. Vamos a ver lo que vamos a utilizar. Cocineritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Ya estamos aquí con todos los ingredientes para hacer esta rica sopa de codito que nos va a quedar riquísima. Así que los ingredientes que vamos a estar utilizando son 245 gramos de media crema, tengo 100 gramos de jamón, es a tu elección, de lo que tú quieras. Y también tengo aquí 90 gramos de queso crema, tengo un cachito de cebolla y dos ajos grandes. También tengo un pimiento grande, vamos a utilizar solamente al gusto. Aquí tengo sal y tengo laurel. También tengo aquí este queso deshebrado, queso del que puedes deshebrar. Y tengo este que es el codito, seguramente lo has visto muchas veces, este tipo de pasta. Estoy utilizando 200 gramos o un paquetito. Y pues prácticamente sería todo lo que estaríamos ocupando. Estar en una ollita agua, cerca de un litro y medio, y vamos a poner un poco de sal. Después vamos a agregar nuestro laurel. Y ya que está hirviendo así, vamos a poner también la pasta, que es una pasta de codito rallado. Así se llama, la venden en el súper y es súper económica. Ahí la vamos a dejar que hierva cerca de 20 minutos. Vamos a menearle un poquito y vamos a dejar que hierva unos minutos. Vamos a agregarle aquí la cebolla y los dos ajitos grandes. Y vamos a dejar que esto hierva cerca de 20 minutos. La vamos a tapar y la vamos a mantener a fuego medio-bajo. Así la vamos a dejar. Y bueno, cocineritos, ahora sí nos vamos a poder acortar el jamoncito. Como te digo, el jamoncito es de lo que tú quieras. Puede ser de pierna de cerdo, de pavo, que es el que yo estoy utilizando. Y vamos a partir en pequeñas así rodajitas nuestro pimiento, que nos quede de esta manera. Y esta otra parte del pimiento, solamente utilicé un cuartito, es decir, una parte como esa, para nuestro pimiento. Esto lo vamos a licuar todito. Ahí vamos a estarlo echando en la licuadora. Lo corté en cachitos para que sea más fácil, porque ven que luego cuando nosotros nos ponemos a licuar las cosas, a veces las licuadoras se rompan y pues no quieren moler muy bien. Así que vamos a agregarle el queso crema y también la media crema. Y esto va a quedar, van a ver que les aseguro que les va a encantar, porque es una receta muy fácil y deliciosa. Dejamos que esto se muela perfectamente bien. Cocineritos, llegó el punto importante también de esta receta, que es que vamos a poner poquito aceite en cualquier cacerola o donde vayamos a freír nuestra mezcla que hicimos para poder tener esta rica y deliciosa pastita, muy cremosita, muy rica, así. Pero tú vas a estarle meneando para que no se nos pegue y no se nos queme. Siempre meneando que quede espesito. Esto solamente va a durar unos cuatro minutos, no más, para evitar como que se te pegue por ahí. Voy a acabarla de sazonar con un poquito de pimienta que ando moliendo por acá. Y ahora sí le voy a agregar un poquito. Aquí ya le apagué, pero la cazuelita en especial hace como que ves que se mantenga ahí el calor, mucho más que con una cacerolita normal. Ahora sí vamos a regresar a nuestra sopa. Ya le apagué, estuvo 20 minutos, cerca de 20 minutos ahí cociéndose a fuego medio bajo. También depende mucho de tu estufa porque pues la mía sí tiene una flama muy bajita. Si no, no te va a quedar esto porque te va a quedar batido. Ahora sí vamos a agregar nuestro quesillo. Vamos a poner nuestro chile morrón o nuestro pimiento, como lo conozcas. Y vamos también a agregar el jamón. Yo estoy utilizando aquí, como te comenté, jamón de pavo. Pero tú puedes utilizar lo que tú quieras, inclusive unas salchichitas, pollo. Lo que así a ti se te antoje. Puedes hacerla como a ti más te guste. Y pues vamos a estar revolviendo. De verdad que esto, como está un poquito calientito, aquí yo le volví a prender un poquito para ayudarle a que se derritiera el quesillo, o queso oaxaca, o queso para deshebrar, como tú lo conozcas. Y pues vamos a agregar nuestra pasta, que es una pasta de codito rallado, así le llaman. Y si te das cuenta, esta soporta que la estemos, ahora sí que revolviendo. Así que tú trata de checarla ahí perfectamente bien, que no se te vaya a pasar de cocción. Porque si es así, pues te van a quedar como aguaditos, ¿sabes? Y no va a aguantar esta parte, se te va a romper. Entonces tú, bueno, puedes estarla checando, ahí picándola con un tenedor o con lo que tú tengas, para que no esté tan aguadita. Y cuando veas que ya está aguadita, la sacas y se te pasa de cocción, pues la puedes poner unos hielitos para evitar que se siga cociendo más. Y mira, después de tanta revolvedera que le hicimos y tanta cosa, nos queda así, queda perfecta para acompañarla con cualquier tipo de carne. Esta pasta es muy, muy rica. Acompaña muy bien con cerdo, con pollo, con lo que tú le pongas. De verdad que es una pasta que se presta mucho, tanto para un día especial como para hacerla, no sé, en una comidita diaria. Te quedas muy bien, muy contento, un antojito. Pues ya saben qué hacerse y cómo hacerla. Cansa para seis personas así serviditas bien. Así que si tú vas a hacer para más personas, pues ahí sacarás tus cálculos. Y pues estoy muy, muy contenta que te haya quedado hasta este punto del video porque es una pasta que vale la pena hacerla. Y pues aquí ya nada más te la voy a presentar. Mira qué rico es ver estas imágenes. Hasta verlas a mí también se me antoja. Y pues ahí vamos a ponerle con quesito, con todo. Yo la voy a acompañar con unas pechuguitas que ya me estoy asando por aquí. Y pues le voy a poner así a mi platito. Y también se me ocurrió que le pusiera yo acompañada de una rica y deliciosa ensaladita. Así que como que sentía que aquí le faltaba un poco más y le vamos a poner más. ¿Cómo de que no? Y pues sí, ahí está con mi aguacatito, mi ensaladita, mi pechuguita. Está deliciosa. En serio, háganla para que la prueben. Y pues vamos a continuar subiendo recetas que están deliciosas. Así que si te gustó este video recuerda suscribirte, regálame un like. Y pues nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!